Ratio, cero quintos Hermosillo, son, Diego Boneta tuvo una preparación de un año para este papel, y no solo se concentró en la transformación física y mental, sino que tuvo la oportunidad de descubrir lo que se siente ser uno de los artistas más talentosos y misteriosos de la cultura pop, Luis Miguel. Además de ser un consolidado hombre de negocios, Gianluca Bacchi es modelo, DJ y todo un ícono aspiracional de estilo. Ellos dos son simplemente los personajes más importantes del momento y lo podrás confirmar este sábado en CNN en Español. Los especiales de Showbiz, El Ojo Crítico, de Juan Carlos Arciniegas y Mariela Entrefamosos con Mariela Encarnación, presentan entrevistas con estos dos artistas, este sábado 16 de junio a partir de las 6 horas. Arciniegas tendrá una charla íntima con el actor y cantante mexicano, Diego Boneta, quien no solo ha sorprendido a los fans, sino a la audiencia en general con su interpretación de Luis Miguel, mejor conocido como, El Sol, en la serie biográfica autorizada por el ícono mexicano que se transmite por distintas plataformas. Supera sus límites, Luis Miguel, la serie, logró que Diego Boneta viviera una de sus mejores experiencias y retos a nivel personal y actoral. También se probó a sí mismo al grabar varios de los grandes éxitos como, Cuando calienta el sol, La chica del bikini azul, y, La incondicional, un gran desafío por simular la voz de, El Sol. Boneta se obligó a superar sus propios límites. Siempre he creído que por su buen dominio del inglés y además por una fisonomía que equivocadamente algunos suelen asignar sólo a los actores anglos, la vida de Diego Boneta como actor en Hollywood era más fácil. Por ejemplo, en la película, Rocco Fages, demostró que podía interpretar con total credibilidad a un joven, gringo, de nombre Drew Volley. Sin embargo, en una charla muy íntima, Boneta me dejó saber cuán equivocado yo estaba y cómo esas mismas ventajas han jugado en su contra durante su carrera de una década en Hollywood, aseguró Arciniegas. Fenómeno viral continuando con, Mariela entre famosos que se transmite a las 6 y 30 horas, la conductora Mariela Encarnación, presentará al excéntrico y multifacético multimillonario italiano Gianluca Bacchi, quien se convirtió en un fenómeno viral gracias a las redes sociales. En este especial, Bacchi hablará principalmente sobre su amistad con el cantante colombiano J Balvin, a quien considera como su hermano, de su interés en perfeccionar el idioma español, del significado de algunos de sus más de 100 tatuajes y algunas confesiones de su vida sentimental. Entre risas y muestras de simpatía, esta celebridad abrió las puertas de su residencia en Miami para una charla íntima y especial con la periodista Mariela Encarnación, quien también conoció los orígenes del italiano. Para A.G.N.D.A.R. Showbiz, presenta dos especiales sábado 16 de junio, El ojo crítico de Juan Carlos Arciniegas, con el actor Diego Boneta, estreno, sábado 16 a las 6 horas. Repeticiones, domingo 17 de junio a las 6 horas y 11 horas. El lunes 18 de junio a las 7 horas, y el sábado 23 a las 9 horas. Mariela Entrefamosos con Gianluca Bacchi y estreno, sábado 16 a las 6 y 30 horas. Repeticiones, domingo 17 de junio a las 4 y 30 horas y a las 11 y 30 horas, el lunes 18 de junio a las 7 y 30 horas. El sábado 23 de junio a las 9 y 30 horas. XPJG, GFRUJUN, 2018. ¡Gracias!